¡Guardad las bolitas! Título indispensable de magia ordinaria. T-I-M-O-S. Estudiad mucho y obtendréis vuestra recompensa. De lo contrario, las consecuencias pueden ser serias. T-I-M-O-S. T-I-M-O-S, conceptos elementales. Buenas tardes, señor Potter. ¿Sabe por qué está aquí? Sí, por decir la verdad. Yo decidiré cuál es la verdad. No debo decir mentiras. ¿Qué tienes en la mano? ¿No te había hecho copiar Umbridge? Hablemos con Hermión. Sabrá cómo curarte la mano. Hermión, mira lo que le ha hecho Umbridge a Harry. Esa mujer es un monstruo. Tienes que contárselo a Dumbledore. No, no quiero darle esa satisfacción a Umbridge. Bueno, una solución de tentáculos de Marlap pasteurizados y escabechados aliviaría la herida, pero he de comprobar cómo se extrae. A ver si adivino. Hay que ir a la biblioteca. Ni que fueras alérgico a los libros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!